80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro porque sólo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID ¡Vacunate! Banque Reservas, el banco de todos los dominicanos Señores, bienvenidos a otra entrega de este su canal de YouTube Pedro Manuel Casals, el cuarto bate aquí de nuevo con la producción encendida y con temas tan candentes que de verdad requieren toda la atención de estar informado en momentos que la sociedad global, el mundo está sufriendo mucha ansiedad, mucha tensión ante situaciones que se están cada vez más desbordando de lo que parecería ser un cierto o cierta relatividad de estabilidad miren, este tema de mandado de seguimiento hace mucho y porque yo incluso lo he dicho públicamente que en un principio apoyé lo que entendía era una iniciativa privada que iba a generar empleos y va a generar economía para la República Dominicana pero obviamente dentro del marco de un desconocimiento técnico porque lo que soy es abogado no soy especialista en aviación civil ni ingeniero aeroportuario ni ingeniero de aviación nada que ver pero desde el punto de vista como abogado como dominicano entendía que era necesario y oportuno la inversión que se pretendía realizar con el aeropuerto de Bávaro pero a raíz de algunas decisiones que han salido tanto del organismo competente del organismo fiscalizador que es el Instituto Dominicano de Aviación Civil el mismo que otorga un permiso que luego tiene que anularlo por irregularidades y que dice que no se puede quedar ahí y que se anuló la resolución vamos a hacer otra no hay que buscar consecuencias porque un organismo que se supone que no depende de la identidad ideológica de una persona sino de la ley tiene que regirse aunque venga el diablo a manejarlo bajo el mismo marco de ley que tiene que establecer las funciones y las limitaciones de las actuaciones de cada intendente o sea que lo que para un director fue legal o para que una gestión fue legal para otra no puede ser legal y viceversa entonces por eso entendemos que debe haber consecuencias pero a raíz de esas decisiones y de otros datos que hemos estado recopilando como podrán ver en las imágenes en este informe en este reporte que rinde el Ministerio de Hacienda que es el organismo encargado de dirigir y regular el tema de la política económica o fiscal de la República Dominicana con sus ámbitos recaudadores pero también fiscalizadores como lo son la DGI la Dirección General de Aduanas pues emitió una resolución en la que contiene un informe que indica que el costo tributario que tendría para la República Dominicana este aeropuerto claro obviamente eso sin contar las irregularidades que ha dicho Lidad que no cumplieron los requisitos para poder obtener la licencia de concesión sería alrededor de 4.500 millones de pesos mirenlo ahí en las imágenes podrán verlo 4.500 millones de pesos que se le está prácticamente regalando a cambio de una construcción que va a ser rentable no al Estado sino a un grupo privado que ojo yo no tengo contra inversión privada que vengan no uno no 100 aeropuertos y quieren venir pero entonces que no me da que el Estado gata mi dinero o de o dejar de percibir dinero más si no es transparente la inversión porque tú me dices a mí mira está bien va a ser 4.500 que tú me vas a dar para yo la construcción pero en 5 años yo te voy a reponer esos cuantos vamos a dar el doble porque matan tantos pasajeros para que impuestos de esto y tú me haces un estudio económico y uno bueno lo analiza pero así de cuajo con ese informe y no solamente esto sino que vi también unas declaraciones creo que fue Adrián Cuello el director de la Asamblea Nacional Ambiental que podrán ver el video que se van a poner ahora en un minutito como explica de que esto tendría una complicación ambiental o sea un pasivo ambiental que no fue evaluado y que no fue referido en los informes correspondientes depositados en el IDAC que por eso yo te digo carajo que hay vaina o sea yo apoyo la inversión privada pero tiene que cumplir la ley porque la ley igual para todo y si yo para hacer una casa en una calle tengo que llevar tantos permisos tú para hacer una casa tienes que llevar los mismos permisos no puede ser que tú porque eres tú porque eres amigo de fulano hermano de fulano a ti no te requieran los mismos requisitos que a mí porque supongo los requisitos son para todos iguales lo que es igual no es ventaja ah no pero tú no puedes darme una concesión a mí con cierto privilegio pero yo a otro entonces exigirle todos los requisitos porque por eso se explica de que ese aeropuerto no se esté construyendo en Barahona en Samaná en Maní hasta en Miche ¿por qué hay? ah porque entonces a esto sí pero ¿quién va a querer construir otro lugar? si le exigen los mismos requisitos pero sin embargo construir esta zona y hago este marre me dan una ventaja no miren este video lo que explica el director de la Asamblea Nacional Ambiental si se construyera un aeropuerto donde se está proponiendo construirse las aguas con que cuenta hoy y que necesita Higüey ya en el futuro van a verse no solamente amenazadas sino directamente contaminadas es una necesidad evitar más construcciones en esa en esa zona porque nos vamos a quedar sin agua Higüey principalmente porque Higüey y la población no van a tener los recursos necesarios para importar el agua que necesitarían por eso queremos no solamente dirigirnos llamar la atención al Ministerio de Medio Ambiente sino al propio Presidente de la República porque es sobre sus sombras los que caerá la posible la posible debacle hidrográfica de la provincia de la Alta Gracia entonces usted ve este tipo de declaraciones que yo le reitero yo soy pro inversión privada mil veces pero siempre y cuando que sean reglas claras del juego para que no salgamos perjudicados por intereses privados o intereses personales de ciertos grupos y a raíz de esto y a raíz de esto no le queda de uno preguntar cuál fue el criterio o cuál fue el mérito con el cual se evaluó para otorgar la licencia a una obra que a todas luces por todo lo que se ha venido debatiendo el mismo Ministerio de Hacienda la resolución de IDAC los ambientalistas no tenían los méritos quién carajo fue el que dijo ah mira está bien ah pero tú estás bien sabiendo que no estaba bien porque tiene que haber alguien no puede ser que no fulano pasó el informe este lo filmó este lo selló no pero fue el que puso la página sí pero fue el que lo imprimió sí pero fue el que llamó no alguien tiene que esté el responsable decir sí filmamos yo autoricé yo pensé yo vi el documento me engañaron no sabía no lo leí alguien que por consecuencia debe estar ya siendo sindicado sometido ante la acción de la justicia porque imagínese usted que por mano al carajo esto se hubiera autorizado y se empiece la construcción y se hace un pasivo ambiental o sea hay un accidente por aeropuerto por mala logística por mala planificación o para quién es que va a salir manchado el empresario que lo construyó no el funcionario que dio la autorización no el que compró el lugar no el que instaló el asfalto no el país es la república dominicana que se iba a ver afectada no hay ninguno de esos pendejos entonces esos pendejos tienen que pagar por arriesgar exponer el país ante la comunidad internacional con un esquema tan delicado como este que es la aviación civil pues coño porque si vamos a ser corruptos hagan corrupción señores en los temas sencillos no se metan por vainas técnicas de esa manera con aeropuerto no se puede jugar hacer corrupción porque eso es vida humana usted va a hacer corrupción haga quizá una carretera que nadie transita hasta otro peaje sombra como el de Samaná hagan una circunvalación inventes una vaina y búsquense los cuartos por ahí pero no arriesgando un tema tan técnico como este que compromete incluso acuerdos internacionales de la República Dominicana de la cual es signatario porque esa es la vaina que aquí el hambre no conoce límite si usted va a robar para comer usted no se roba un filet miñón usted va a robar para comer usted coge un plátano capareca oye una gallina capareca usted coge un cerdito lo que sea pero usted no usted no va a ir a un restaurante no preparame un filet miñón con arroz con espárrago no porque entonces eso no es hambre eso es lo que quiere un gusto eso es privilegio lo que quiere un gusto una vaina fina el que tiene hambre no piensa en esa vaina entonces si va a ser corrupto si van a querer que corrupción no se meta en un tema tan delicado como eso que son muy peligrosos para la imagen internacional de la República Dominicana y creo que ahí hay que se elevar las manos a ciertos intereses que no tienen medición al momento de evaluar cuál es la posible afectación que puede tener sobre el país en la consecución de sus ambiciones e intereses personales porque señores a todos nos gustan los cuartos yo quisiera yo no quisiera hasta aquí jodiendo grabando un programa hoy martes yo quisiera hasta ahora mismo muchachos o en Mónaco o en la Conda Sur o en caray en Menorca o en un concierto de flamenco o aquí mismo en el este donde son los mismos grupos que están pidiendo aeropuertos muertos de risa con blindadas no te estás jodiendo con esta vaina pero el país está primero y yo no puedo poner mis intereses personales por los intereses de la colectividad porque mi país está primero si el país se jode me jodo yo y aquí está mi familia y mis hijos aunque muchos no muchos tienen su familia afuera no le importa un carajo al revés el menor chance es para salir corriendo con toda su comodidad y Dios se la bendiga pero hay otros que pensamos que este país de verdad tiene un futuro y acciones como esta en vez de incentivar o beneficiar a la inversión en el país lo que hacen es desmotivarla porque el que viene quizá con un interés privado a hacer una inversión real y dice ah pero si este tipo yo tuve que pagar impacto ambiental tuve que pagar evaluación de suelo tuve que pagar evaluación técnica tuve que pagar un estudio previo y este pendejo en un año dan una licencia y yo con 5 años esperando entonces el pendejo soy yo el pendejo soy yo que vine para este país eso porque el inversionista es grande no piensa en corrupción piensa en costo-beneficio y dice no no esto no me va el costo y así que lo arma entonces que mal que todavía estemos iluminando el tipo de acciones en el país pero reitero que no se queda aquí en simple batalla comercial tiene que indagarse quienes autorizaron y bajo que criterio de evaluación técnica fueron sometidos para poder justificar porque yo hay que ver como carajo jurídicamente justificaron ese otorgamiento de esa licencia a raíz de todo lo que se ha descubierto ahora bien si logran todos los requisitos y cumplen con todo y pagan que hagan no uno 50 aeropuertos que hagan dos en cada provincia del país si quieren que hagan tres que si quieran pero bajo el amparo legal para garantizar que la igualdad ante la ley en el esquema de inversiones y concesiones sea igual para todos hasta la próxima chau chau